Música Madre mía, ¿tú qué estás escribiendo hoy? Pero es que las redes sociales son diferentes, estos son muy instagramers, yo soy más Twitter y él no es nada. Él no es nada. ¿Cómo te disto esta cara, tío? Pues si llegáis tarde... A ver, aquí hay cosas que no sé si se pueden contar. El que más tarde ha llegado ha sido tú. Pero una vez porque me dormí, tío. Dos. El Shokers se flipas. No sé, ya sabemos quiénes, chavales. ¿Quiénes? ¿Tú? Shokers, tío. Aquí no había nada. Aquí no había dudas. Aquí no había dudas. Aquí no había dudas. No había dudas, en esto no había dudas. Para lo bueno y para lo malo. ¿Soy latino, papi? Joder. Sí, sí. Se va a sorprender todo el mundo. ¿Eres todo el mundo? Sí, ahí, sí, ahí. Sí, sí, esta es fácil, yo creo, ¿no? Sí, es fácil. Esta era muy fácil. A ver, yo diría más crítico. No tras Torker, tras Torker. Sí, llámalo, llámalo X, llámalo Y, pero... Tras Torker queda fatal. Sí. He estado molado, ¿eh? He estado molado. Si hay cosas así que como ahora el mejor coach voy a ser yo, que se ve más organizado. ¿Estás bien? Ni, ni, no, ni. Ya no, niYes, ni, no. ¡No, ni. Ni y li hojas que un key borrén que no cuide